Bueno, vamos a hacer la derivada de e elevado a raíz cuadrada de 4 menos 2x más x cuadrado. Bueno, la derivada de e elevado a lo que sea es e elevado a lo que sea por la derivada de lo que sea. Te lo voy a dejar señalado, que yo sé que te gusta. La derivada de raíz de 4 menos 2x más x cuadrado es... Primero, te tienes que acordar de que siempre la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido 2 por la raíz por la derivada de la raíz. Es eso, se podría hacer por raíces, pero como sale tanto es más interesante aprendérsela de memoria. Entonces esto sería 1 partido 2 por raíz de 4 menos 2x más x cuadrado por menos 2 más 2x. Y esta, por ejemplo, si tiene algo interesante que simplificar. Porque si te fijas, puedo sacar factor común 2, me queda 2 por menos 1 más x partido 2. Y esto es lo que distingue a alguien que sabe de alguien que sabe mucho. Lo deja perfectamente terminado. Y ahora te voy a sacar unas derivadas. ¡Muchas! Gracias.